La primera cosa que tenemos que hacer es la configuración de hardware, que son estos comandos. Que es ADD Shelf Frame, las tarjetas, las funcionalidades de la tarjeta CDB, y la dirección IP de la tarjeta IFN. Bien, si tú tienes una ampliación del sistema, tú vas a crear frame 1, porque fue creado el primer frame 0. Tienes que crear frame 1 y agregar tarjetas, solamente más nada. Bien, entonces con esto, no sé, ¿hay alguna duda en esto? Tranquilo. Ahora empezamos la parte de la configuración del Office. El primer comando, es un comando que es lo mismo que la C608, llamado 7OFI. Es donde te declaras el número de OPC, tu primer OPC del sistema. Ahora, si tú quieres añadir otros OPCs, tenemos otro comando llamado ADD OFI. Lo que podemos hacer es cada grupo crear un OPC distinto, diferente, después boramos. Porque ya existen algunos OPCs creados, por ejemplo, con el comando LIST. LIST OFI. Vamos a verificar todos los OPCs que están creados. Vira caer en la pantalla. Aquí hay varias informaciones del OPCs. Muchas de ellas son por defecto, ya no se cambian. Tengo un nombre, tipo de OPCs. Tu, urban, rural, power office. Esa es la red de canal común. Nosotros tenemos la red internacional, internacional reservada, nacional y nacional reservada. y esta es la estructura de bits de 14 bits el código de OPC que hay dos opciones de 24 bits y 14 bits todos los cuatro tipos de red que tenemos todos están con 14 bits y si tienen la función de synony point y stp las dos están habilitadas estas son cosas que son hechas dentro de este comando set ofi, es la primera vez después se puede cambiar si hay algún datos no que puedes cambiar tener comando mod modify oi aquí para cambiar los datos que son bien, más abajo en terza las tablas de OPC el primer OPC que fue creado tiene un ID 0 y los códigos de OPC mira aquí, en la red internacional ahí código 3927 que está habilitado en la red nacional otro 791 entonces son dos OPC que están habilitados dentro de soft switch yo estoy para ID 0 ahí una otra tabla abajo con ID 1 ahí otro solamente en la red nacional 79 ID 2 C8 hasta la ID 2 ¿qué podríamos hacer? cada grupo que tiene en la computadora crear un otro OPC entonces para crear un nuevo tiene que usar el comando ADD OFI el primero parámetro acá es este índex miren que hace el índex 2 fue usado entonces está disponible a partir del índex 3 ahora, tú puedes crear en cualquier de las redes puedes crear en las 4 números distintos de OPC o no solamente 1 un nuevo o que es e bien, tenemos que indicar la red por ejemplo donde tenemos que indicar la red lo que tenemos aquí está como national network por ejemplo de OPC. Voy a poner acá índex 3, la ley nacional A1, por ejemplo. Porque fue ejecutado. Operación, sucede. List, OFE. Voy a poner acá índex 3, la ley nacional A2, la ley nacional A2, la ley nacional A2. Paraborar, remove OPC. Índex 3. ¿Qué es? ¿Halo? ¿Tiene que hacer la pregunta? ¿Tiene que hacer? ¿No? ¿Ya? ¿No? ¿No? Natura. ¿Tiene que hacer? ¿No? ¿No? ¿Ahí sí? ¿No? ¿No? Ole. ¿No? Bien, este contenido está en este manual de cursos de entrenamiento, en el slide 22 de capítulo 4. Información de la oficina. Gracias. 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 Acá já havia o National Code 5.5, já existia. Ele só foi ejecutado como um livro. Depois, se criam os prefíguos de chamadas de larga distância. E o próximo passo, em peça da parte de a code, seriam os códigos de área do país. Então, é uma tabla de dados. Em vez de estar explicando os comandos, a gente vai explicar todos os comandos. Vamos ejecutando los comandos de list para checar si está list, pf, tex, pro. Ok, son list, pro. Y yo voy a explicar las tablas de DN7, sí. Para que entiendan que estábua se passando. List, a code. Acá foi criado... No país 51, National Area Code, foi criado solamente uno. Bien, hay unas tablas que llamamos de DN7. Dentro de la tabla de DN7, puede tener varias tablas locales de DN7. Que son identificados por códigos. Ok. Bien, hay varias maneras de manejar las tablas, sí. Una de ellas, por ejemplo. Yo podría tener una tabla de DN7. Que voy a poner como 0. Para que seamos abonados... La región de Perú, por ejemplo. Y las tablas de local DN7, dentro de Perú, voy a crear local DN7 distintos, diferentes, para cada región. Por ejemplo. Local DN7, 0. Este... Lino. Local DN7, 1. Yo no se como. Solo un error existo. Local DN7, 2. Son tres regiones distintas, pero dentro de Perú. D DN7, 0. Ahora, estas regiones, en la verdad, son las tablas de encaminamiento de llamadas. Vamos poner acá Lima Son tres ciudades que teníamos Hay un concepto de llamada de call source O sea, los abonados que están en Lima Tienen una fuente de llamada Que están originando la llamada Que llamamos dentro del software De call source Si son previones distintas Los call source son distintos Por ejemplo, call source 10, 11, 12 Los abonados que están en Lima Necesitan de una tabla De ruteamiento de llamadas Para rutear las llamadas Esta tabla de los abonados de Lima Es diferente de la tabla de los abonados de Cusco Y cuál es la tabla de ruteamiento de llamadas Esta tabla que llamamos de local de N7 O sea, yo voy escorrer esta tabla de ruteamiento de llamadas Para que sean Para que sean Perteneces A los abonados de call source De línea Voy escorrer la tabla 1 Para que sean Para los abonados de Cusco Y la tabla 2 Para Arequipa O sea Cuando Cuando se abre un plano de encaminamiento Comando ADD CNA CLD La primera cosa que te pregunto Es cuál es el local de N7 O sea Cuál es el número de la tabla de ruteamiento que estás manejando Estoy manejando la tabla de Lima Es la tabla 0 Estoy manejando la tabla de Cusco Es la tabla 1 Estoy manejando la tabla de Arequipa Y en este ejemplo La tabla 2 Entonces estas son tablas acá Nuestro comando CNA CLD Que va a decir El prefigo marcado O sea El prefigo Dentro de la tabla El prefigo 3, 3, 3 Tiene un significado O sea Tiene que buscar una ruta De encaminamiento Qualquer El mismo prefigo 3, 3, 3 Tiene otro significado Dentro de la tabla 1 Porque es otra región ¿Sí? Entonces cada fuente de llamadas O sea Cada calçoso Todo abonado Que es criado Tiene un calçoso Los abonados de Lima Todos ellos Tienen el mismo calçoso La fuente de llamadas Es la misma Cuando marca un número El número marcado Está dentro de la tabla Del local de N7 Esta es la tabla De números marcados De prefigos marcados ¿Sí? Otra región Otro calçoso Otra fuente de llamadas Cuando se marca Los números Desta región Tiene otra tabla De encaminamiento De llamadas ¿Sí? Estas tablas De encaminamiento Son llamadas De local de N7 Por eso que está Dentro del comando De CNA-SLD Donde declara Los prefigos marcados La primera pregunta Es la local de N7 Que está Siendo usado Ahora Mira que local de N7 Está dentro de una tabla De N7 Que es la más grande ¿Qué es lo que? Podría tener Abonados ahora En Chile Que se usa Otro D7 Otra tabla De N7 Este es 0 Vamos usar 1 Que son Para el país Chile Entonces dentro de Chile Se crean Tablas Masticas Que son De local De N7 Pero no se puede repetir Los mismos números Este local de N7 0 Já está Dentro De N7 0 Entonces Este índex Já foi Cortado Index 0 1 E 12 Entonces O próximo índex De acá Podría ser 3 Local de N7 3 E 4 Están Dentro de N7 1 Ahora Estos son Conceitos Yo estoy haciendo Como si Fosse Dos países Una tabla De N7 Para cada País Podría ser Regiones Una tabla de N7 Que es una Región De Lima Por ejemplo Dentro de Lima Hay varias Subregiones Que son Local De N7 O sea Como manejar Las tablas Los conceitos Son Las aplicaciones Son diversas Son conceitos Son de tablas De números De index Que un index Está dentro Está associado A otro Entonces El local De N7 0 Solo puede Estar dentro De N7 0 1 Dentro de 0 2 Dentro de 0 Este 3 Ya está dentro De 1 Son tablas Ahora Si está Haciendo La aplicación De las tablas Para Países Diferentes O Periones Diferentes Não importa O importante É que Cada Call source Ou seja Cada Fonte De llamada Deve Tener Una Local Dn7 Un index Dentro De llamadas Isso Não É Possível Um Call source Tener Dos Fonte De llamadas Distintas Não se Poder Agora É possível Um call source Tener Doze call source Distintos Tener O mismo Local Local Dn7 Así No Este Cal source Tener Solamente Un Local Neste O Este O Este Tener Solamente Una Tabla De Blockeamento Ahora Cal source Distintos Poder Tener La Misma Tabla De Blockeamento De Tener Tiene dos clientes acá Los dos están en Lima Pero los dos tienen calcios distintos Calcios 20, calcios 21 Pero la tabla de ruteamiento, o sea, los números que son marcados desde estos abonados que están acá, los números de estos acá usan la misma tabla de local de sexo, la misma tabla de ruteamiento, o sea, no necesita crear otra tabla de ruteamiento, pero tú quieres una distinción de calciosos para ellos Entonces, estas son reglas que son... que deben ser creadas y deben ser manejadas de acuerdo con la necesidad del operador Entonces, no existe abonados sin calciosos. Todo abonado, creado, hay un comando para crear abonados Los ADD, EPS, pós-substribe Se pregunta, ¿cuál calciosos pertenece a este? ¿Puedo hacer la fuente de la llamada? Bien Deja, le da un ejemplo ¿Viste ejemplo? ¿Qué ventaja tengo de separar el cliente de uno o dos en los procesos? ¿Por qué no en una sola noche? ¿Por qué? Porque puede tener algún... cuando estamos haciendo... la parte de... puede tener algún tipo de restricción en algunos casos Y la restricción es buscada a través de... de casos... pero no hay cambio en el número marcado, pero... Una consulta ¿En dónde le seteas para que el LDNZ pertenezca al NZ0? O si no, para que pertenezca al 1, no sé... ¿En dónde le configuras para que me indiques que el local... ¿Ah, sí? Yo voy a mostrar ahora en este ejemplo ¿Sí? Nosotros vimos acá, ¿no? Sete o en sí hasta los prefíos Estos son los códigos de región Por ejemplo, acá yo no conozco las regiones En Brasil, nosotros tenemos los códigos de larga distancia, ¿no? En Brasil, por ejemplo, tenemos... Tenemos... ...São Paulo, que es el código 11 O sea, tenemos una área como... 11 Río, que es 21 Que es... ...Berro, el horizonte, que es 31 Estos son los códigos de área que son marcados para llamadas de larga distancia ¿Sí? Entonces... Y en este caso estoy criando... El código 11 Dentro del país Brasil, que es 55 ¿Sí? Brasil 55, código 11 ¿De dónde es? São Paulo Este es el código de número marcado Ahora... Cuando se crea la tabla de local 27 Tú tienes que declarar para este código 11 La tabla de local 27 Que puede... En este caso fue usado el mismo número Por ejemplo... Por ejemplo... En São Paulo hay... El código 11, la verdad... Es una región metropolitana de São Paulo... ¿Sí? Que tiene la ciudad De São Paulo... Es... 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 Que tiene acceso a 3 ciudades cidades distintas, pero todos tienen el código 11. Pero yo puedo crear una tabla de local de n7 para el mismo 11, pero con códigos distintos. Por ejemplo, voy a usar 11.0, 110, 111, 112. O sea, este es el código diario, el código de número marcado. Los abonados que están en São Paulo, en la ciudad de São Paulo, en la ciudad de São Paulo, Guarulhos, Santos. De São Paulo usan la tabla de números marcados, que es la tabla de n7, 110, de Guarulhos, 111, de Santos, 112. O sea, son tres tablas distintas de encaminamiento de llamadas, pero dentro de la misma región 11. ¿Eso por qué? Por ejemplo, dentro de São Paulo, vamos poner un prefijo local. prefijo marcar 3333. Es un prefijo local. Entonces, 3333 dentro de la tabla local de n7, siendo 10, es una llamada local dentro de São Paulo. Ahora, lo mismo prefijo local. Ahora, lo mismo prefijo 3333 dentro de la tabla 111, es otra llamada local, pero dentro de los barulhos. O sea, tiene ruteamientos distintos. Por eso que estamos usando tablas distintas. Y las dos tablas son del mismo código 111. Esas son tablas. Tienes que declarar todos los códigos regionales que son marcados dentro de donde vas a tener abonados. Abonados. Tienes que crear un código. Para cada código criado, tiene que asociar este código, asociar una tabla o más. ¿Sí? Tablas de local de n7. Las tablas de local de n7. Las tablas de local de n7 son estas LPs. Entonces, en este caso, yo tendría un comando a dda code para declarar este 111, y tres comandos para declarar tres tablas de local de n7. Todas asociadas. Acá, local de n7, 110, 111, 112. Área code 11, 111, 111. ¿Y no puede como crear el dn7? Bien, si quieres, se puede manejar los dn7 acá. La verdad, estas que están creadas, que están siendo creadas, que están siendo creadas dentro de dn7 sincera. Que es por defecto, en primer lugar. Ahora, se puede manejar los dn7 distintos. También puede dar más un poco de flexibilidad. ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Vamos?